¿Cómo puede afectarte el desequilibrio hormonal en el climaterio? Quédate con nosotros, en breve te lo responderemos. Vamos a empezar hablando qué es la menopausia y qué es el climaterio. La menopausia es el cese de la menstruación durante todo un año. Y el climaterio son todos los síntomas que puedes llegar a tener antes de este cese de la menstruación y posterior a este. Estos síntomas generalmente se presentan porque hay cambios hormonales en nosotras las mujeres. Nuestros ovarios dejan de producir óvulos. Como consecuencia de esto, dejamos de producir nuestras hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos y el progestágeno. ¿Cómo te afecta este desequilibrio hormonal? Generalmente, este desequilibrio hormonal nos afecta a nivel físico, mental y social. Pero esto va a depender mucho de todas y cada una de los síntomas que tengamos. Dentro de los principales síntomas en el climaterio son los bochornos, conocidos también como sofocos, sudoraciones nocturnas, que son los síntomas principales del climaterio. También tenemos las irregularidades en el ciclo menstrual. Se puede adelantar tu menstruación o puedes tener periodos probablemente cada dos, cada tres, cada seis meses. También pueden presentarse alteraciones en tu sueño. Generalmente tendemos a tener insomnio. ¿Qué órganos normalmente se te van a afectar? Generalmente el sistema óseo. Es uno de los principales. Es lo que generalmente conocemos como osteoporosis. Esta disminución en la producción de los estrógenos ocasiona que nuestros huesos sean más débiles y tengamos más probabilidades de fracturas. También la piel. Empezamos a tener resequedad en ella. Ocasiona también resequedad vaginal con su consecuente disminución en el deseo sexual. También el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque el sistema de las grasas se comienza a ver alterado porque hay una disminución en el metabolismo de estas. Empezamos a aumentar de peso. Empezamos a acumular grasa en lugares donde antes no teníamos. Como por ejemplo, a nivel de nuestra región central, a nivel abdominal, a nivel de nuestras caderas principalmente. ¿Qué puedes hacer para solucionarlo? Lo primero es consultar anualmente a tu ginecólogo y juntos crear un plan estratégico para solucionar cada uno de tus problemas. Crear hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio. Y si es posible, adicionar una terapia de reemplazo hormonal según sea tu caso. Los cambios hormonales ocurren a través de toda nuestra vida. Y en algún momento vamos a llegar al climaterio. Recuerda que no estás sola, que puedes buscar ayuda. Y que cada uno de estos síntomas que puedas llegar a tener, tienen una solución. Si conoces a alguien que le sirva este video, por favor, compártelo. No olvides dejar tus comentarios, preguntas o sugerencias y en breve un especialista te responderá.